Esta es una mesa típica aquí en el Mundo de los Lamentos, de donde está la Dora. Aquí llegan los fieles, agarran alguna y se ponen a orar el nombre de él. Emocionante, emocionante. De aquel lado tenemos el barrio de Hebreo. Y bueno, estamos en el Morro de los Lamentos, ya lo repetí muchas veces, pero realmente no diario se viene y estoy realmente emocionado de estar aquí.